Ciudadanos hacen llegar fotografías desde diferentes sectores de Barranca Bermeja pidiendo explicación a Veolia, la empresa de recolección de basura, sobre las razones por las cuales no se ha prestado este servicio en la ciudad. Hoy sí toca mandar una alerta a los señores de Veolia a ver qué fue lo que pasó con la recolección de basura, creo que por todo Barranca, pero estamos hablando del barrio de nosotros. O sea, llovió hace dos días y están sin recolección de basura y quién va a responder por eso, o quién va a solucionar ese problema. Bolsas de basura en esquinas y andenes llaman la atención de la ciudadanía, que exige sean atendidas en sus quejas y solicitudes. Buen día, hace rato Veolia viene haciendo un mal recorrido de recolección de basuras en el caso de acá en La Esperanza. Recogen las basuras y las acomodan en una esquina, en las calles principales, y los que vivimos acá en las esquinas nos vemos perjudicados con esos malos olores. El día lunes pasaron a la hora que estaba lloviendo, todo el día ese basural botando lixiviados y malos olores. Frente a estas quejas, el gerente de Veolia respondió, explica las razones de la espera en la recolección de basura en las diferentes comunas y se compromete a que en las próximas horas se realizará dicha recolección. Quisiera dar un parte de tranquilidad a la comunidad de Barranca Bermeja, a los medios de comunicación y, por supuesto, al gobierno, ante los constantes retrasos en la operación de recolección de residuos en la misma. A ver, quisiera decir que estos retrasos se deben, desafortunadamente, a las constantes lluvias que hemos tenido aquí en el distrito. Y estas lluvias que han sido constantes y bastante fuertes, pues nos afectan un poco el tema de la disposición en nuestro parque tecnológico ambiental. Lo que quiere decir que el día de ayer no pudimos empezar nuestra operación a la hora adecuada. Esto es un efecto dominó. ¿Y por qué no pudimos empezar? Porque los carros no pudieron disponer en el relleno debido a las vías. Las vías se vuelven insoportables para el tránsito de vehículos. Esto es un efecto dominó. Es decir, si empezamos retrasada la programación, obviamente en el día se nos va a seguir retrasando. Pero el parque de tranquilidad es, el día de hoy, sin falta, todos los sectores que quedaron por recoger, que están pendientes, quedarán y la programación del día de hoy también se cumplirá. Ese es el mensaje que yo quiero dar a la comunidad para que tengan tranquilidad. Esperamos que esto sea un pequeño impase dentro de nuestra operación y mañana poder continuar con nuestra operación programada. Esta comunidad espera que en las próximas horas la basura en los sectores que no han sido atendidos pueda ser recogida para así evitar mayor contaminación en estos sectores.